El proceso de voto para elegir miembros al Consejo Directivo va a cambiar en el Distrito Escolar de Carrollton Farmers Branch. Para las elecciones del 7 de mayo de 2016 se usará el proceso de voto cumulativo para votar por candidatos a los puestos abiertos en el Consejo Directivo. Todos los votantes que vivan en el distrito seguirán participando en el voto. El elector, o sea usted, tendrá la oportunidad de emitir tantos votos como haya plazas abiertas en el Consejo Directivo. Podrá usar sus votos como quiera, otorgándolos todos al mismo candidato o repartiéndolos entre varios candidatos. El proceso de voto cumulativo es muy flexible. Para darle un ejemplo, si hay cuatro candidatos para tres puestos en el Consejo Directivo, usted tendría a su disposición tres votos que dar. Podría usted dárselos todos a un solo candidato. Podría darle dos de sus votos a un candidato y dar su tercer voto a otro candidato. O bien, podría darle a cada candidato uno de sus tres votos. Como puede ver, sus tres votos se pueden usar en cualquier combinación. No se le exige al votante emitir todos sus tres votos, pero tampoco podrá emitir más de tres votos. Los tres candidatos con mayoría de votos ganarían las elecciones. En el Distrito Escolar de Carrollton Farmers Branch, el Consejo Escolar dispone de siete miembros. Cada miembro tiene un mandato de tres años. Para conservar un sentido de continuidad en el Consejo Escolar, las elecciones de curules se alternan de modo que sucedan en ciclos anuales. En mayo del 2016 habrá tres curules en las elecciones. Y en mayo del 2017 y del 2018 habrá dos curules cada año. Bien, vamos a resumir. Durante las elecciones del 7 de mayo de 2016 se votará por tres miembros del Consejo Escolar usando voto acumulativo. Puede usted usar sus tres votos para el mismo candidato o puede distribuir sus votos entre múltiples candidatos. Recuerde, no tiene que usar sus tres votos, pero tampoco puede usar más de tres votos. Para más detalles sobre las elecciones para miembros en el Consejo Directivo de Carrollton Farmers Branch, incluyendo fechas, horarios y ubicaciones para voto anticipado e información sobre cómo registrarse para votar. Visiten la página de información sobre elecciones del distrito en www.cfbelections.com o vayan a la página en español del Estado de Texas que verán en la pantalla. www.cfbelections.com